El segundo año que la SAE lleva adelante este torneo, con la impronta nueva este año de haber incluido, dado el nombre Martírez Yohano, también la posibilidad de que cada equipo sea representante de un merendero o shopero social, con lo cual vamos a vincular no solamente el deporte, sino también lo que tenga que ver todo el trabajo territorial desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, con la coordinación de Deportes y Cultura y de Territorio. Entonces vamos a trabajar durante lo que está durando el torneo y el año, la parte deportiva con los equipos y a su vez una parte representativa en cada uno de los merenderos y shoperitos de nuestra ciudad. Bien, tienen 16 equipos que están comprendidos en dos grupos de 8, son fases donde juegan todos contra todos y luego clasifican los 4 primeros de cada grupo para armar la fase eliminatoria. Hemos dispuesto los martes y miércoles de 16 a 17 horas aquí en las instalaciones de F5 Los Chelcos. Sorprendió, a diferencia del año pasado, este año se cubrieron los cupos muy rápido, de hecho han quedado tres equipos que se inscribieron, pero ya estaban las plazas cubiertas, así que bueno, para el año que viene ya estamos pensando, aunque recién estamos por largar este, pero ya estamos pensando en hacer una Liga A y una Liga B que va a llevar todo un trabajo nuevo.